¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Embemanía. Yo soy David Flores y bueno, todo parece indicar que esta semana se le apareció Papa Noel con muchos regalos a las criptomonedas, ya que estuvimos viendo toda esta semana pues unas recuperaciones digamos de muchas de las criptomonedas y por eso es que quiero que en este video pues nos concentremos en analizar si estamos ante un cambio de tendencia sostenido o si por el contrario se avecinan más caídas. ¡Comencemos! Esta semana en realidad ha sido muy positiva para el mercado cripto ya que durante toda esta semana creció en los niveles de casi los 33 mil millones de dólares es decir, si recordarán el video la semana pasada estuvimos más o menos en los 100 mil millones de dólares y tuvo todo este crecimiento de casi los 133 mil millones de dólares y en estos momentos pues se ubica en los 127 mil millones de dólares aproximadamente esto claramente pues muestra un enfriamiento de esa senda de recuperación que estaba teniendo la moneda pero diga, perdón, el mercado, pero digamos que en términos de mercado pues en realidad ha sido muy positivo si analizamos la mayoría de las criptomonedas en términos de una semana pues puedes darte cuenta como por ejemplo el Bitcoin creció casi un 20% por ejemplo Bitcoin Cash creció casi un 132% y esto le permitió incluso superar en el rango de las monedas de este listado de monedas por ejemplo criptomonedas como EOS o como Litecoin incluso pues su competencia Bitcoin SB también creció un 50% entonces en términos generales podemos darnos cuenta como la verdad esta semana pues ha sido muy positiva para la mayoría de las criptomonedas y esto pues precisamente nos hace pensar si esta gasolina que está teniendo en estos momentos el mercado pues le alcanzará para continuar entonces teniendo este crecimiento sostenido o si como lo estamos viendo a este momento de grabación de este vídeo pues el mapa rojo de las criptos nos está indicando que por el contrario ya como que esta fuerza está cayendo y pues definitivamente estamos ante lo que puede ser futuras caídas mucho más profundas entonces para contestar esta pregunta veamos qué está pasando en estos momentos con el Bitcoin que pues claramente es el mejor termómetro de lo que finalmente sucede con todo el mercado cripto en general por su dominio de mercado lo primero que quiero alertar y esto es muy importante que lo tengas en cuenta es que claramente estamos ante una trampa alcista es decir qué significa esto en la que pues claramente tú podrías salir perjudicado tal cual como lo vimos incluso por ejemplo acá en febrero donde tuvimos este rango aquí luego también tuvimos este crecimiento en abril aproximadamente incluso también en julio también por acá en septiembre y luego este digamos acá en noviembre qué significa esto que si por ejemplo tal cual como tú puedes ver estas recuperaciones que tuvo la moneda pues finalmente pueden ser lo que se llaman como unas trampas alcistas porque pues las personas por ejemplo con la emoción de estar viendo que la moneda está creciendo y que posiblemente podría tener una recuperación mucho más sostenida pues por ejemplo entraron aquí y luego se llevaron con la sorpresa que pues la moneda volvió nuevamente a tener estas caídas y claramente lo hemos visto como se ha estado comportando comportando de la misma manera durante 1, 2, 3, bueno casi 6 oportunidades en realidad solo para darte una idea por ejemplo yo pienso que en estos momentos todavía estamos en una tendencia bajista hasta que nos rompamos precisamente este nivel acá de los 6,500 dólares aproximadamente que de verdad coinciden con por ejemplo las EMA de 100 días la línea de tendencia bajista esta que he dibujado y que en realidad pues yo no he cambiado nada de lo que he venido con ustedes trazando para hacer el análisis de la moneda durante todos estos vídeos porque siempre me gusta dejar como qué es lo que estamos proyectando y por dónde es que está yendo la moneda como para tener entonces esa consistencia en los análisis que hacemos y también que precisamente este punto acá de los 6,500 dólares aproximadamente pues coincidió con ese nivel inicial de noviembre cuando luego pues arrancó toda esta gran caída que todos registramos y que nos llevó pues a estos niveles de los 3,100 dólares aproximadamente y qué quiero entonces digamos hacer con esta advertencia pues sólo para darte un ejemplo tal cual como les venía mencionando en julio de este año tuvimos este crecimiento de un 37% aproximadamente y muchos pues estuvieron pensando que ya era como esa señal del fin de la tendencia bajista porque precisamente estaba abordando acá estas líneas de resistencia bajista e estuvieron pues invirtiendo y luego pues quedaron entonces atrapados con esta caída posterior que todos conocemos que llegó entonces en ese momento a los niveles de los 6,000 dólares aproximadamente pues bien esos 6,000 dólares aproximadamente para agosto de este año pues pueden ser los nuevos 3,000 dólares de los que hemos estado hablando en anteriores vídeos ya que si vemos pues se está comportando de la misma manera es decir con un incremento vamos a hacerlo rápidamente acá con un incremento más o menos de un casi un 30% tal cual como lo tuvo digamos hasta esta semana el bitcoin pues claramente se está enfrentando a que tenemos un comportamiento muy similar y ya con estos niveles de corrección que tenemos en durante el día de hoy pues nos podrían entonces llevar nuevamente la moneda a esos niveles de soporte que hemos estado perdón si de soporte que hemos estado hablando de aproximadamente los 3,000 dólares y lo digo porque el bitcoin pues muestra actualmente que no pudo sobrepasar precisamente este nivel de piso de la tendencia bajista de los 4,300 dólares aproximadamente este punto acá y esto pues indica que todavía digamos estamos en una tendencia a la baja como les decía pues hasta que no tengamos este rompimiento de los 6,500 dólares pero también algo muy importante es que nos está indicando un comportamiento orgánico y acorde con la realidad del mercado es decir que no está siendo como manipulado y que coincide con lo que está pasando en estos momentos en el mercado digamos yo diría como de inversionistas minoritarios y no tanto en ese mercado de shorts que puede ser susceptible a la manipulación pues indirecta de la criptomoneda bitcoin en este caso algunos decían que la recuperación de esta semana pues precisamente se debía a ese squeeze shorts digamos este término en inglés que lo que significa es que muchas personas digamos en el mercado de cortos estaban saliendo y pues por tanto pues digamos se había como liberado esa presión a la baja del bitcoin pero si analizamos pues tal cual como puedes darte cuenta en estos momentos la gráfica de los shorts de los cortos pues siguen en sus niveles más altos históricamente si acá en este rango tal cual como ves que se ha estado registrando tanto en agosto como precisamente a principio de diciembre cuando hemos tenido estas grandes caídas del bitcoin pues entonces esto pues digamos en términos generales nos indica lo siguiente número uno pues que precisamente este grado de recuperación que tuvo la moneda esta semana pues no se debe a una manipulación de los shorts y esto en realidad pues es muy positivo si lo vemos en el largo plazo ya que significa que la recuperación del bitcoin si es orgánica como les venía mencionando es decir es natural y obedece a un ingreso digamos natural por valga la redundancia de capital al mercado y no digamos producto de una manipulación en el precio por eso es que inicialmente me hacía esa pregunta de si naturalmente pues tenemos como la suficiente gasolina como para continuar ese ascenso y lastimosamente pues para las personas que tal vez están esperando una respuesta positiva mi respuesta es no creo que la moneda se está desinflando nuevamente y esto pues obviamente nos lo está indicando pues el precio en la actualidad es decir para nadie es un secreto que la moneda pues está teniendo este grado de descenso también pues precisamente nos lo indican los comportamientos anteriores que les estuve mencionando de estos saltos y luego posteriormente unas caídas mucho más profundas que hemos tenido a lo largo de este año y también por ejemplo indicadores como el de RCI que me parece muy interesante que lo podamos analizar rápidamente porque nos muestran este grado de comportamiento que se ha estado repitiendo es decir ha estado en este rango de más o menos las 57 unidades y es la que estamos en este momento es decir como puedes darte cuenta durante desde septiembre de este año más o menos ha estado en este nivel de las si más o menos las 57 unidades y luego de eso pues hemos tenido entonces unos retrocesos entonces claramente estamos repitiendo este comportamiento o este patrón anterior y también otro punto muy interesante es desde los fundamentales porque como saben pues a mí también me gusta analizar en paralelo tanto el trading como lo que está pasando con los fundamentales de estos proyectos y como puedes darte cuenta pues a pesar de esta subida reciente que ha tenido el Bitcoin pues en términos de transacciones esta es una gráfica que muestra por las transacciones de la plataforma de Bitcoin y puedes darte cuenta que en esta red pues en realidad no hemos tenido un volumen superior por ejemplo el que tuvimos en noviembre del año pasado como anticipación a los precios récords que ya luego tuvimos de casi los 20 mil dólares a principios de este año es decir en enero entonces tal cual como puedes darte cuenta estamos básicamente registrando el mismo nivel de transacciones que tuvimos repito en agosto en octubre y en noviembre que fue pues cuando hemos tenido pues estas caídas profundas y como siempre les estaba mencionando en varios videos pues sin adopción pues no hay un aumento de transacciones y por tanto pues la valoración del Bitcoin va a continuar en los mismos niveles en los que tenemos en estos momentos o vamos a estar viendo pues mayores niveles de corrección en otras palabras pues digamos que tanto desde el lado del trading como del lado de los fundamentales es poco probable que con un poco volumen de estas transacciones pues podamos soñar precisamente con esos niveles similares a los 20 mil dólares aproximadamente y finalmente desde el aspecto macro a pesar del comportamiento de esta semana cuando pues precisamente la bolsa tal cual como todos la estuvieron viendo estuvo pues cayendo y las criptos pues en paralelo estuvieron teniendo un grado de crecimiento como yo les estuve comentando yo todavía me refiero y pienso que hay una relación directa entre el comportamiento de estos dos mercados porque como les he dicho las criptos son vistas en estos momentos como acciones como activos es decir como participaciones y en este caso pues en realidad son participaciones de alto riesgo así que ante momentos de incertidumbre pues los inversionistas van a preferir sacar su dinero y refugiarse en fiat o commodities pues para un mayor nivel de protección porque pues en estos digamos esta semana tal cual como lo estuvimos viendo la bolsa de Nueva York en general y yo diría que los índices en general de las bolsas más importantes del mundo pues tuvieron caídas y por el contrario las criptos estuvieron aumentando pero lo que pasó en realidad de esta semana desde mi punto de vista es que esto obedeció a una inyección de capital más desde los inversionistas minoritarios del mercado cripto que entienden y creen en la tecnología del blockchain más que en dinero trasladado digamos de las bolsas tradicionales al mercado cripto por la sencilla razón que ningún inversionista pues que haya perdido digamos demasiado dinero con esta caída por ejemplo del índice SP500 durante todo este año pues va a decidir de la noche a mañana arriesgar mucho más su capital en inversiones como las criptomonedas que pues ellos número uno no entienden y segundo pues las están viendo repito como activos riesgosos y de alta volatilidad es más si analizamos el indicador de correlación vamos nuevamente a la gráfica del bitcoin y acá analizamos el indicador de correlación entre el bitcoin y por ejemplo el índice SP500 pues podemos darnos cuenta rápidamente como digamos si hacemos un promedio entre el comportamiento durante el 2017 y el 2018 pues puedes darte cuenta que tenemos repito en promedio mucho más meses o mucho más días en los que hemos tenido una relación directa ¿cómo sabemos eso? este es un rango que está entre menos uno y más uno si digamos de cero a más uno o digamos de cero a uno pues estamos hablando de una relación directa entre el mercado del bitcoin y el mercado en este caso pues del índice SP500 y si es de cero a menos uno pues estamos hablando de una relación inversa pues en este caso es decir que en la medida en que caiga la bolsa pues va a aumentar en este caso pues el bitcoin y tal cual como podemos darnos cuenta repito pues en promedio pues hemos tenido muchos más días en las que hemos tenido una relación directa entre estos dos mercados así que ante una posible recesión pues yo diría que hay más posibilidades que las criptos se vean afectadas negativamente porque son percibidas como mercado más y no como digamos un lugar en donde ellos pueden tener un refugio de valor seguro que como podría ser en la bolsa tradicional los commodities es decir el oro o la plata y hablando de recesión pues precisamente para los que estuvieron viendo mi video del viernes pasado en los que más o menos nos estuvimos situando acá porque fue el 14 de diciembre en los 2600 a puntos aproximadamente y les estuve comentando que si rompía este nivel de los 2579 puntos aproximadamente lo seguro digamos lo más probable es que se iba a venir una caída profunda de este índice porque pues finalmente iba a romper la estructura del mercado y tal cual fue lo que sucedió en estos momentos estamos en una caída libre del índice del SP500 y esto pues nos hace indicar que oficialmente y esto mucha atención para las personas que tanto les gusta el tema también de las bolsas tradicionales o tienen portafolio en estas bolsas pues yo diría ya con este rompimiento de tendencia claro es decir de esta caída libre que estamos oficialmente ante una tendencia a la baja y estamos a las puertas de una posible recesión ya que pues esta situación se agravó aún más con la reacción negativa que generó el anuncio de la FED esta semana que ellos estuvieron indicando pues que precisamente ante esta situación pues lo que decidieron fue aumentar las tasas de interés porque según según a lo que comentó digamos el comisionado Powell estuvo diciendo pues que esto era como prácticamente un parte de confianza a la economía de acuerdo digamos al nivel de empleo en la actualidad y a pesar de pues esta incertidumbre de los mercados mundiales ellos veían pues que todavía la economía estaba en un buen ritmo y por eso era muy importante pues subir las tasas de interés tanto en diciembre y también están proyectando subirlas para el próximo año entonces esto pues obviamente no cayó para nada bien yo diría que la mayoría de los mercados incluso mundiales porque pues yo pienso que en realidad digamos detrás de este argumento y que obviamente ellos no lo van a decir está como este digamos que esto obedece más a una política de miedo que tiene la FED sobre el alto nivel de endeudamiento perdón actual que tienen economías como los Estados Unidos tanto de las empresas como también de los consumidores y por eso pues quieren hacer que los préstamos y que este nivel de deuda sea mucho más costoso para volverlo menos atractivo y de esta manera como que enfriar un poco la economía y de esta manera pues evitar una burbuja sin control en el tema pues de la deuda pública en este caso pero lo cierto es que pues como les decía esto pues no ha caído para nada bien en los mercados y esto pues obviamente se refleja claramente en la profundización reciente de la caída que me ha hecho pensar lo siguiente y es que de acuerdo digamos a la literatura especializada en la bolsa estadounidense de acuerdo digamos a investigaciones de tendencias históricas y de modelos de comportamiento como por ejemplo el de Jack Shannep en su libro sobre la teoría de Dow en la que él comentaba o consideraba digamos que históricamente cuando el Dow Jones y el índice SP500 han tocado los niveles de los digamos 16% de corrección pues hay un 70% de probabilidad de llegar luego a una caída de un 24% y esto es muy importante porque pues cuando ya toque este nivel del 24% ahí es cuando oficialmente se considera que ese mercado en este caso pues el mercado estadounidense está en un estado de recesión ¿qué significa esto? en estos momentos tal cual digamos veníamos de estos niveles altos históricos a casi en los 3000 puntos del índice 500 y luego hemos tenido todo este grado de corrección desde septiembre hasta diciembre en estos momentos estamos oficialmente en un 17% eso significa que ya como les decía les repito estamos más allá de una caída de 16% o sea estamos oficialmente en una tendencia bajista y de continuar entonces en este grado de caída estuviera digamos y llegar a este punto del 24% en los 2232 puntos aproximadamente ahí en ese punto ya estaríamos entonces hablando oficialmente de un grado de recesión y normalmente cuando sucede o cuando digamos históricamente lo que ha registrado estos mercados es que cuando entran en estos grados de recesión luego tienen una caída digamos durante los 16 meses en promedio de un 36% es decir por acá en este punto aproximadamente en los 1800 puntos aproximadamente pero en realidad yo hago todo este análisis no para asustarlos y obviamente llenarlos de temor sobre la posible recesión que se avecina en los próximos meses sino para que nos vayamos preparando a esperar digamos entonces estos grados de caída y comprar acciones que en realidad son muy buenas en el mercado a un precio mucho más barato o también desde ahora irnos preparando para hacer shorts es decir si tú eres una persona experta en el trading y pues aprovechar entonces estos grados de caída que se vienen en la mayoría de estas acciones y en el caso de las criptos pues mi mensaje es que lo que pasó esta semana es positivo en realidad no porque digamos pues finalmente tuvimos una recuperación de casi un mil de casi mil dólares durante digamos en menos de una semana del bitcoin sino porque este incremento en realidad se originó desde nuestro propio mercado es decir sin la necesidad de ese capital institucional que muchos están pidiendo como la única fórmula de salvación y esto es para que nos demos cuenta que entre más adopción tengamos es decir más grado de transacciones tengamos pues obviamente más grado de valoración vamos a tener en nuestras criptomonedas es una ecuación muy sencilla así que mi consejo es que aproveche pues esta navidad para empezar a promover mucho más esta oportunidad única de mercado que tenemos en estos momentos no solamente del bitcoin sino la mayoría de las criptomonedas o por lo menos de ese top 20 que sabemos que son proyectos muy serios y muy estables y con un grado digamos de proyección enorme yo creo que estamos como en un punto único en el que mercado pues ya ha aprendido de sus errores es decir de estas caídas que hemos tenido y que poco a poco a pesar pues obviamente de estas correcciones va paso a paso aumentando el interés y la inversión minoritaria que nos llevará como a ese crecimiento orgánico y sostenido que como les he comentado para mí es como la vía que considero más beneficiosa para el futuro de nuestros portafolios así que a compartir todos los Invemania con las bondades de esta tecnología y de los proyectos criptos entre tus amigos para hacer crecer pues obviamente mucho más nuestra comunidad y si no sabes en realidad cómo explicarles todo este tema los aspectos técnicos del blockchain y de lo que está digamos detrás de las criptos o de cómo se hace trading en el mercado cripto pues recomiéndale los videos de Invemania o también recomiéndale ingresar a nuestro grupo público de Telegram arroba comunidad Invemania para que ellos mismos pues puedan obviamente resolver sus dudas porque en realidad pues somos muy afortunados de tener un grupo maravilloso de miembros de nuestra comunidad de Invemania que siempre están dispuestos a ayudar así que ahí tienen todas las herramientas para empezar a promocionar las bondades del mercado cripto entre todos tus amigos y hablando precisamente de este tema de adopción para concluir me gustaría hacer un reconocimiento muy especial este año ya que estamos haciendo como todo ese balance del 2018 a dos plataformas que a pesar de estar en este mercado bajista han permanecido apostándole a este mercado y se trata número uno de Coinbase y de la otra de Binance a pesar que pues en realidad y aquí lo he manifestado varias veces yo tengo mis críticas acerca de Coinbase por su grado de centralización y por los altos costos de sus transacciones pienso que pues en realidad no hay duda que es una de las pocas aplicaciones en el mercado que en realidad están siendo utilizadas por la comunidad y tienen un alto grado de proyección tal cual como se viene manifestando con los últimos anuncios para nadie es un secreto que el número de usuarios de Coinbase se debe a que por lo menos el usuario nuevo es decir el usuario que no entiende para nada no entiende ni para para esta tecnología y no sabe si no sabe distinguir entre descentralizado centralizado por lo menos por su interfase que pues obviamente es fácil de utilizar es amigable pues ingresa a este mercado y luego se atreve como a comprar unos bitcoins y de pronto unos ethereons es decir cualquier otra criptomoneda disponible en esta plataforma y ya luego va aprendiendo más sobre lo que en realidad implica invertir en el mercado del blockchain porque pues tiene una interfase muy fácil y es como esa puerta fácil de abrir y pues de jugar para ya luego entonces familiarizarse con todo lo que implica este mundo y pues esta revolución financiera de hecho cada día Coinbase pues anuncia noticias positivas de expansión como por ejemplo esta en la que ellos han estado diciendo que pues precisamente y esta es una noticia de hoy en la que están oficialmente abriendo seis nuevos países europeos ellos tienen como meta conquistar Europa porque pues en realidad en Asia pues tienen un gran mercado y también en los Estados Unidos entonces están como como meta tratar de aumentar mucho más su volumen de participación en Europa y están entonces abriendo su mercado por ejemplo en Andorra en Gibraltar en Lituania y pues en realidad esto digamos implica más de tres millones de usuarios nuevos y potenciales pues de esta plataforma y además esta semana Coinbase batió un nuevo récord cuando movió cinco mil millones de dólares desde una de sus billeteras lo cual representó el cinco por ciento del Bitcoin el ocho por ciento de Ethereum y el veinticinco por ciento del total de Litecoin que ellos tienen pues en estos momentos en custodia y lo movieron a una infraestructura de almacenamiento frío para mayor nivel de seguridad estos porcentajes de monedas pues como les digo representaron un representaron cinco mil millones de dólares en valoración y ya pues entonces podrás hacerte una idea del dinero que ellos en realidad mantienen en custodia que en su gran mayoría pues proviene de inversionistas como tú como yo es decir pequeños que en digamos en total sumando por aquí cincuenta cien dólares de Bitcoin y de inversión aquí en Litecoin pues todo eso ha estado sumando y pues ya vemos entonces el tamaño de mercado que en estos momentos tiene la plataforma de Coinbase este movimiento en realidad lo hicieron hacia una infraestructura de almacenamiento mejorada y avanzada para evitar este pérdidas pues obviamente por hackeos o fallos en los sistemas ya que pues esto básicamente lo que hacen digamos estas infraestructuras frías es desconectar de cualquier tipo de red a estas billeteras y de esta manera pues logran ese grado de bloqueo ese grado de seguridad esto obviamente pues le da un parte de tranquilidad a los usuarios de esta plataforma y que pues están usando permanentemente las billeteras de Coinbase como custodia de sus criptos aunque aquí quiero hacer una aclaración y pues como siempre les he dicho hasta este punto lo más seguro que tú puedes hacer para almacenar tus criptos es precisamente utilizar una hardware wallet como por ejemplo esta como la de Ledger Nano S que aquí siempre les he recomendado y que incluso les recomiendo pues mi tutorial sobre la configuración de esta billetera ya que pues son obviamente las más seguras para siempre mantener tus llaves privadas y precisamente desconectadas de cualquier tipo de red frente a cualquier ataque de hackers por cierto pues valga señalar en estos momentos pues por navidad hay un 30% de descuento en estas billeteras así que todavía los que no han obtenido pues obviamente ahí tienen una buena motivación pues para obviamente comprarlas en descuento de hecho en la descripción de este video pues pueden encontrar el link que los puede llevar a esta a esta página oficial de Ledger y pues de paso digamos si la compran pues ahí también están contribuyendo a nuestro canal de antemano pues obviamente gracias a todos ahora un alto digamos crecimiento que también ha estado registrando es precisamente lo que ha sucedido con Binance que es otra de las plataformas en realidad con un gran crecimiento durante todo este año a pesar de esta tendencia bajista y es que hemos estado viendo que Binance pues en realidad es una de las plataformas con mayor presencia en los países en el mundo que en realidad tiene su propia criptomoneda que aquí pues también les he mencionado Binance que incluso bueno y por cierto ha sido una de las pocas que ha perdido menos durante este año aproximadamente 50% versus pues la mayoría del mercado cripto que ha perdido casi un 90% de valoración y bueno y el Bitcoin que ha perdido en promedio un 85% y además ellos han estado anunciando que precisamente quieren conquistar también Europa parece que hay como un grado de competencia entre estas dos plataformas por ver cuál abarca más el mercado europeo ya que pues le ven un alto grado de potencialidad y entonces ellos incluso tienen un programa muy interesante de emprendimiento en el que están invirtiendo hasta 500 mil dólares por cada compañía de un total de 10 compañías esa información está por acá es un programa de laboratorio de emprendimiento muy interesante que han estado abriendo y lo que buscan es precisamente entonces como crear estas incubadoras para invertir entonces en un concurso que ellos han estado realizando digamos de 10 ganadores y de esta manera pues entonces empezar a apostarle mucho más a estas empresas que están basadas en blockchain y que pues obviamente ellos les están viendo un grado de proyección cuando ellos invierten en estos 500 mil dólares en estas empresas ellos están quedando con el 10% de participación de dichas compañías y finalmente estuvieron precisamente anunciando un fondo de criptomonedas que pues en realidad está muy interesante porque tiene varios aliados de 10 mil millones de dólares y esto lo que busca es precisamente pues invertir en el mercado de las criptomonedas pero también lo que buscan es atraer más capital por fuera es decir mercado institucional a este programa de emprendimiento a ver si entonces aumentan más este fondo para que más proyectos digamos en estas fases iniciales pues puedan ser financiados y de esta manera pues desarrollar sus ideas de negocio lo cual en realidad es muy interesante el punto con todo este tema de Coinbase y de Binance es que todo esto digamos como les estuve mencionando la semana pasada les estuve comentando que lo que realmente puede voltear este mercado esta tendencia bajista y hacerlo pues crecer sostenidamente es el desarrollo de estos killer apps si recuerdan que les estuve hablando estas aplicaciones que en realidad pueden ser disruptivas del mercado porque pues van a traer mucho más el uso y la atracción en proyectos de blockchain y pienso que por lo pronto pues a pesar de las críticas digamos del grado de expansión que tienen estas plataformas Coinbase y Binance son dos ejemplos de lo que más se acerca en estos momentos a lo que podrían ser esas aplicaciones disruptivas por su fácil uso por el número de usuarios y por los planes de expansión y porque finalmente pues han continuado creyendo en este mercado a pesar de las valoraciones actuales de las criptomonedas y finalmente pues quiero despedirme con el rumor que ha surgido esta semana y que me imagino pues por ahí ustedes han estado escuchando o ha estado rotando en las redes sociales y es sobre los planes de Facebook para crear su propia criptomoneda estable para ser usada en la aplicación de WhatsApp que obviamente es una aplicación ampliamente conocida de mensajería por el celular recordemos que ya casi pues nadie en realidad está utilizando Facebook o por lo menos esos niveles que teníamos digamos el año pasado pero ellos son dueños de redes mucho más exitosas en estos momentos como por ejemplo Instagram y WhatsApp que solamente en la India representan con digamos cuentan con 200 millones de usuarios aproximadamente como puedes darte cuenta acá en esta nota y yo diría que tal vez es la aplicación de mensajería por celular más popular en Latinoamérica pues porque tiene como esas facilidades de los grupos y bueno todo el grado de uso que tiene WhatsApp así que el mercado pues en realidad tiene una potencialidad enorme digamos para una posible moneda en este caso en esta aplicación la idea es muy simple es tener una criptomoneda con paridad 1 a 1 al dólar que pues permita entonces hacer pagos y envío de dineros a través de la aplicación de WhatsApp eso es todo la noticia en realidad pues a primera vista pues parece muy positiva en realidad porque pues implica entonces un mayor uso del blockchain por parte pues de un gigante tecnológico en este caso como Facebook y que implicaría entonces pues más publicidad más capital y más número de usuarios sin embargo yo tengo honestamente mis reservas y soy como un poco escéptico a esta noticia por las siguientes razones primero porque pues finalmente pues Facebook no ha hecho un anuncio oficial sobre estos planes segundo pues sería digamos un stablecoin una moneda estable que se llama lo cual pues en realidad no le agregaría un valor real a la tecnología de las criptomonedas tercero Facebook es una empresa pues que ha estado perdiendo muchísimo de valoración durante todo este año como puedes ver aquí en su gráfica y pues parecería que de ser cierto este rumor fuera más bien como una medida desesperada diría yo para sacudir su mercado y no por un verdadero digamos voto de confianza a esta tecnología del blockchain y finalmente porque Facebook pues ha demostrado ser una red sin escrúpulos capaz de vender los datos personales a terceros con tal pues de obtener utilidades y pues quien nos va a garantizar a nosotros en realidad que no va a pasar lo mismo con la información de recolección de usuarios sobre por ejemplo es decir si utilizamos esta criptomoneda en Whatsapp sobre cuáles son ese tipo de artículos que normalmente compran los usuarios o con qué frecuencia ellos están enviando dinero a diferentes personas o también por ejemplo cuál es el grado de inversión qué tipo de inversiones tienen a través de esta red por ejemplo en este caso de Whatsapp entonces me parece que claramente eso nos pondría en una situación muy riesgosa de desventaja frente a los grandes conglomerados y más aún frente a estas redes centralizadas como digamos de estos gigantes tecnológicos pues con las criptomonedas en realidad lo que queremos es todo lo contrario pues finalmente es decir buscar mayor grado de independencia de descentralización y privacidad en las transacciones y con un stable coin a través de Whatsapp pues por ahora no lo veo en realidad tan confiable o tan descentralizado como pues muchos quisiéramos en estos momentos así que por lo pronto pues hay que verlo más como un rumor y pues aquí como siempre yo les voy a estar informando si salen noticias ya pues mucho más oficiales al respecto de esta nueva criptomoneda que supuestamente está pensando sacar al mercado Facebook muy bien amigos esto es todo lo que tenía para compartirles en esta entrega de criptoanálisis de esta semana que en realidad pues estuvo muy agitada con estos saltos que pues estuvieron registrando la mayoría de las criptomonedas en paralelo con estas caídas de las bolsas tradicionales pero antes de despedirme pues me gustaría saber ustedes qué piensan ven que en realidad la moneda digamos en este caso el Bitcoin podría caer a esos niveles de los 3000 dólares o ven que pues podría entonces tener un mejor grado de recuperación en estos momentos y tal vez no sé soñar en los niveles por lo menos cercanos de los 4500 en fin me gustaría o incluso llegar entonces a este nivel de los 6500 que sería como ese nivel inicial de rompimiento de tendencia como siempre pues voy a estar muy atento a tus comentarios en este vídeo o en nuestro grupo público de Telegram arroba comunidad Inbebanía recuerda como siempre regalarnos un like compartir este vídeo con todos tus amigos y suscribirte a nuestro canal para que formen parte de nuestra gran familia Inbebanía muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo vídeo chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!